Segundo bloque de información en TVK Noticias, sábado el resumen semanal y vamos a hablar ahora sobre la reunión que mantuvieron mandatarios provinciales con el presidente de la nación Mauricio Macri en el sur del país el día lunes y el día miércoles encabezados por el vicegobernador Mariano Fernández comentaron en conferencia de prensa lo transcurrido en esta reunión y esto es lo que decían. El primer punto que fuimos a tocar fue el tema de la caja previsional. De dos temas previsionales, el primero es la solicitud de las auditorías del año 2009-2014 que hagan las auditorías, o sea no hay determinada deuda porque no está la auditoría, entonces le dimos ese esquema de decirle un círculo vicioso, no me debes porque no hay auditoría, bueno lo que le pedimos es primero que nos haga la auditoría. Y el segundo tema que generó mayor discusión fue el tema del déficit 2017, seis provincias argentinas han presentado toda la papelería para acordar en función de la ley 27.260 que es la que define el nuevo paradigma del financiamiento del sistema previsional de las provincias no transferidas y la única que habiendo cumplido determinado el ANSES el déficit que van a soportar el presupuesto nacional no ha sido cancelado mediante el convenio respectivo. Un desentendimiento como creían que estaba zanjado con la ley, es cierto legalmente está zanjado pero monetariamente no por un decreto que se sacó en su momento que nosotros públicamente dijimos que era especialmente para la provincia de La Pampa, fue estar arreglado en el artículo 172 de la ley del presupuesto del 2019 y bueno, este fue el intercambio que hubo y en función de esto seguramente va a haber la comunicación a la gente de la ANSES. Planteamos al señor presidente la obra Portesuelo del Viento, la inviabilidad de la misma, no tuvimos mayores respuestas más que se nos escuchó y le entregamos por supuesto las conclusiones. El presidente hizo hincapié fundamentalmente en la ruta 5 y en alguna remodelación que va a ser en el aeropuerto. Al reclamo también planteado por la barrera sanitaria de pasar asado de hueso plano al sur, bueno, se mostró interesado. La intuición personal me dio la impresión que el presidente en este tema hizo hincapié, le dio expresas e intrusiones al secretario de Agricultura para que en 30 días se reúna con el ministro de la producción y los funcionarios que designen Carlos Berna para ir analizando y tratar en última instancia de ir destrabando esta situación. Reclamamos la construcción de los jardines de infantes que él prometió acá. La respuesta fue que en algunas provincias ellos están resolviendo enviar los fondos para que la concluya la provincia, los jardines de infantes. Mencionó que debíamos dejar de pagar el plus patagónico, nosotros le aclaramos que el plus patagónico no teníamos, pese a una larga lucha que mantienen los sindicatos, pero que no era nuestro caso. Funcionarios provinciales y candidatos del Frejupa este jueves participaron de diversas actividades que se llevaron a cabo en nuestra ciudad, entre ellas la inauguración de las refacciones del Laboratorio de Microbiología del Hospital Gobernador Centeno. Allí pudimos hablar con el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, quien, además de hablar de las refacciones, anunció que los médicos involucrados en el Plan de Médicos Comunitarios Nacional serán pasados a planta permanente de provincia y lo hacía de la siguiente manera. Venimos a hacer la inauguración de la remodelación del servicio de microbiología. La verdad, algo muy esperado y que se está trabajando muy bien en este servicio. Es una inversión muy importante que hizo el gobierno de la provincia y también a cumplir un poco con la promesa que se hizo allá en enero del equipamiento, había equipamientos obsoletos en algunos sectores que se han licitado y que se ha hecho una inversión importante, también de ambulancias, de distintos vehículos también, para mejorar la calidad de la atención del Hospital Gobernador Centeno. Es una inversión cercana entre todos, superando los 28 millones de pesos. Se inaugura un sector que es muy importante para la salud en general y para el Hospital Gobernador Centeno en particular, porque es el único laboratorio que está con normas. Sí, sí, sí. En realidad, más que inaugurar, se hace la inauguración de la refacción, ¿no? Porque tiene toda una historia el laboratorio de microbiología. Sí, es uno de los primeros que tiene la norma ISO 9001. No solamente eso, sino que trabaja con automatización, con equipamiento de alta complejidad, con biología molecular. Y bueno, es importante para Pico y para toda la región, ¿no? Y para toda la provincia. Es uno de los laboratorios referentes de la Patagonia también. ¿Se puede hacer un análisis de lo que ha sido la gestión hasta el momento con las variantes económicas, obviamente, que se manejan? Sí, para nosotros ha sido positiva, porque en momentos de que la Nación retira los servicios de salud, la provincia, nuestro Gobernador Berna, ha tenido la particularidad de ser una de las pocas provincias que sigue invirtiendo. No solamente en equipamiento, sino en recursos humanos. También hoy venimos a anunciar algo que en este hospital, cada vez que, hace un año que estamos visitándolo permanentemente, y en la puerta de entrada teníamos más de 10 personas pidiéndonos que estaban precarizados. Son un programa médico comunitario que Nación lo abandonó, y la provincia del Gobernador fue que cuando este programa se terminaba, la provincia no lo iba a dejar en la calle. Así que son 42 personas, 14 de pico, que están empezando a hacer sus trámites para ingresar a la provincia, y que es una inversión en recursos humanos. Tenían más de 10 años de antigüedad algunas personas que nació lamentablemente, dejó el programa, y bueno, hay dos alternativas, o lo toma la provincia o el programa se cae, y si se cae el programa, la gente pierde derechos. En este sentido, ¿bajo qué condiciones ingresarían? Entran por la ley 643. Entran por la ley 643 con todos los derechos de trabajador, con el horario, con todo, como cualquier otro empleador. Vamos a compartir ahora la última pausa chiquitita. Quedate ahí, porque ya regresamos con más información en TV con Noticias, sábado, el resumen semanal. ¡Gracias!